Imagínate que tú vengas aquí a ofrecerme tacones, todo el día me puedes hablar de tacones, yo no uso tacones. Entonces, hablas y hablas y hablas y estás perdiendo tu tiempo, pero si tú vienes y me preguntas a qué me dedico, qué tipo de zapatos uso, yo digo, bueno, yo a veces paso hasta ocho horas de pie en conferencias y me dicen, ¿y para qué es importante la comodidad? ¿Te duelen los pies? Entonces, después de que tú me hagas una serie de preguntas, me dicen, mira, te tengo unos zapatos que son hechos especialmente para conferencistas y personas que pasan de pie todo el día porque son planos y no te van a... son mucho más los chances de que yo me interese porque ahí es donde yo compro, es como digo, a la gente le gusta comprar, no le gusta que le vendan.